Aquí tenemos una rúsula torulosa. Entre las cosas que la definen son el pie que suele tener manchas rojas, las láminas que no son blancas puras cuando maduras, son así amarillentas. Pero quiero sobre todo en este vídeo descartar, hemos hablado de otra parecida que crece en terrenos calipto, esta es de terreno ácido, el enorme tamaño de esta rúsula torulosa que nunca había visto un ejemplar así. Es brutal, es una especie que no tiene interés, pero es sorprendente porque además hoy en este ecosistema está todo llenísimo de rúsulas torulosas. Aquí tenemos, aquí, por aquí tenemos otro setal de esta especie que nos puede valer, en el hábitat donde crece la rúsula torulosa muchas veces coincide, bueno muchas veces no, si encontramos esta especie podemos saber que estamos en un hábitat bueno de níscalos. Suelen acompañarse unas y otras y aparecer muy similar, entonces para eso también nos viene bien conocer esta especie que es la rúsula torulosa, si quieres saber más de setas sigue mi canal.